Martín, ¿qué tenés para hoy en esta primera parte? El viernes pasado se inauguró un nuevo teatro. Esto es muy bueno porque habiendo teatros que han desaparecido, como El Odeón, por ejemplo, como otros teatros, digo El Odeón porque fue el último gran teatro en desaparecer. Pero venía en mayo. Bajo la etiqueta, exactamente, también. Bueno, tenemos una ingeniería que han desaparecido, pero también tenemos muchos que han aparecido. Y esto es muy bueno que ocurra. Entonces se inauguró este teatro que queda en la calle Paranal 600, que se llama Andamios 90. No sé por qué el título, porque Andamios no hay por ningún lado, pero la sala en todo caso puede ser que tenga algo que ver con Andamios porque va así escalonadamente. Este es uno de los problemas que tiene este teatro, fíjate. Esta es una de las cosas que yo dije, qué pena que armen una nueva sala y se vea mal. ¿Por qué se ve mal? Porque el escenario, en vez de estar un poquito más elevado, si uno ya está a partir de la sexta, séptima fila para atrás, ya todas las personas que están delante lo tapan. Entonces, yo entiendo, como decíamos ayer, se puede solucionar, supongo, elevando el escenario. Ajá, bien, bien. Ayer decíamos que con todo el esfuerzo que significa esto, el hecho de llevar teatro y todo lo demás, dijimos, bueno, qué pena cuando no se tienen estas pequeñas... Se toman algunas previsiones. ¿Y qué obra están dando? Sobre todo la visión en perspectiva. Exactamente. Allí se dio a final de partida una obra de el irlandés Samuel Beckett, o Samuel Beckett, también lo voy a entender, porque es así. ¿El teatro del absurdo? No, 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 dirigida por Alfredo Halcón. Este es el autor, Beckett es el autor. ¿Por eso? Dirigida por Alfredo Halcón. No, Alfredo Halcón ya se había dirigido a sí mismo, y había dirigido incluso a Juana Hidalgo, en algunos espectáculos, en un espectáculo de poesía y demás. Esta, digamos, es la primera obra, en todo caso, de Beckett que él dirige, que se dirige incluso a sí mismo, haciendo auténticamente teatro. Tiene momentos en que son absolutamente sublimes las actuaciones de Alfredo Halcón. Tiene pequeñas escenas. Por otro lado está... En ese momento te olvidaste que no veía bien... Exactamente. Por otro lado está Osvaldo Bonet, que también... Imagínate que la historia, están unos personajes encerrados, él es un inválido, es ciego y además no se puede mover, tiene un asistente, y los padres viven en centros tachos de basura, la madre y el padre. La historia, digamos, esencialmente es la comunicación entre los seres humanos, la necesidad incluso que uno tiene del otro. Y esto sirve o no sirve, esto... Uno toma cosas del otro o no toma cosas del otro. Todo esto, un Beckett, un Halcón, un Osvaldo Bonet, una Margar Alonso que hace la madre... Un teatro nuevo. Un teatro nuevo. Debería ser muy auspicioso para decir qué maravilla, qué genial. Sin embargo, solamente está dado de a ratos. Por momentos la obra se torna aburrida, tediosa. Por momentos da la impresión, y esto creo que aquí está el error, de ser una suerte de teatro leído más que actuado. Entonces, si uno va a ver teatro leído, sabe a qué... A dónde va, digamos. Pero ante el teatro que requiere un poco más de actitud, un poco más de actuación, un poco más de menos... O un poco menos quizá de quietud, esto se hace por momentos muy duro de llevar. Esto es lo que le pasa a la obra a pesar de ser desde el lado del autor, obviamente estupenda. Gracias Martín. Gracias Martín.